y nos encontramos nuevamente mis hermanos en este espacio de meditación en una nueva palabra viva agradecida con el señor por poder compartir con cada uno de ustedes y nuevamente me presento mi nombre es Vivian Martínez y un placer el poder compartir con ustedes y el día de hoy no me encuentro sola sino que también me acompaña mi hermano César Fonseca ¿Qué tal hermano César? Pues bien hermana Vivian, alegre de poder verte, de poder encontrarnos nuevamente a través de este espacio y a través de este espacio también poder conversar con aquellos hermanos que siempre nos siguen un abrazo a la distancia, espero que estés bien Gracias mi hermano y así como mencionaba nuestro hermano César muchas personas se unen con nosotros por medio de estos espacios de meditación a través de las diferentes plataformas digitales de su Yapa medio ya puede hacer por YouTube o por Facebook y darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando en este momento les invito a que podamos compartir este enlace y llegar a ser muchos más en este canal de bendición es por eso también que este espacio es también reflexivo de meditación pero también de oración y es por eso que ahí donde está mi hermano le invito a que pueda entrar en esa actitud de oración platique con el Señor, platique con Él y entréguele a Él todo aquello que le abate y que quizás no le hace dócil a poderle escuchar en este momento vamos a cerrar nuestros ojos ahí e invocar la presencia del Espíritu Santo bienvenido Espíritu Santo a este lugar hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a recibirte porque queremos llenarnos de tu presencia porque queremos aprender aún más de ti y formarnos para hacer buenos escuchas en este tiempo tiempo de espera, tiempo de preparación queremos preparar nuestro corazón para que tú vivas en Él para que tú nazcas en Él y que podamos ser más en esta viña del Señor de igual manera te entrego a todos mis hermanos que en este momento están depositando cada una de sus intenciones en tus manos Señor para que puedas hacerles escucha a ellos Señor de igual manera te entrego la vida a nuestro hermano César que una vez más lo llena y los utilizas con tu Espíritu Santo para que pueda ser Él ese instrumento dócil a tu voz y que pueda llegar a muchos corazones más permítenos atesorar tu palabra en nuestros corazones y ser Señor testigos de tu amor y que has nacido en nuestro corazón todo esto te lo entrego en tus santas y benditas manos tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos Amén y quedamos reunidos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hermano César continuamos Gracias hermana Vivian hoy hermanos vamos y comenzamos con esta etapa del tiempo de Adviento en el que lo hemos querido dedicar para reflexionar acerca de los personajes del Adviento y queremos acercarnos a cada uno de estos personajes que aparecen previamente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo inclusive hasta el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de rescatar que es aquello que cada uno de los personajes y cómo va viviendo este tiempo de espera vamos a hablar acerca de Zacarías vamos a hablar acerca de Isabel la esposa de Zacarías vamos a hablar acerca de los pastores en fin vamos a hablar de todos esos personajes que rodean el Adviento que también viven su propio Adviento su tiempo de espera de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy vamos a hablar acerca del primer personaje y el primer personaje lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas tanto en el capítulo uno como en el capítulo dos del Evangelio vamos a hablar acerca de Zacarías qué son las enseñanzas que nos deja este personaje yo quiero invitarles a que ustedes puedan acercarse a la palabra y vamos a escuchar en primer lugar y vamos a acercarnos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas en el capítulo uno versículos del cinco al diecisiete quién era Zacarías qué es lo que hacía Zacarías cuál es ese perfil y si nosotros quisiéramos hacer un perfilado de Zacarías lo podemos encontrar precisamente en este texto que vamos a leer dice la palabra de Dios hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor no tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él el ángel le dijo no temas Zacarías porque tu petición ha sido escuchada Isabel tu mujer te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento porque será grande ante el Señor no verrá vino ni licor estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bien hermanos hablemos en primer lugar como les decía de ese perfil de Elías quien era Elías Elías nos dice la palabra de Dios que era un hombre justo y obediente de los preceptos de Dios un hombre también dedicado al servicio del templo de hecho hermanos cuando el ángel se encuentra con Zacarías él está entrando en el lugar santísimo en ese lugar donde los sacerdotes entraban por suerte es decir se echaba una suerte y al sacerdote que le tocaba entrar le tocaba la suerte podía acceder o entrar a ese lugar santísimo era un hombre dedicado al servicio del templo un hombre de linaje sacerdotal como nos dice la palabra de Dios del grupo de Abías también un hombre casado con una mujer de linaje sacerdotal su mujer era Isabel descendiente de Aarón un hombre también que a pesar esto es interesante un hombre que a pesar de no tener descendencia es decir de no tener hijo o hija él mantiene íntegra la estructura de su familia es decir nosotros podemos ver detrás de Zacarías un hombre de bien un hombre dedicado al templo un hombre que probablemente todos los días asistía al templo de Jerusalén un hombre que como nos decía la palabra de Dios que hemos escuchado un hombre que sigue los preceptos del Señor un hombre de familia ese es ese es Zacarías y adicionalmente mire que interesante Zacarías hermanos y hermanas es el primero en recibir la noticia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo probablemente esto no se vea reflejado de forma evidente en el texto ya voy a tratar de explicarlo pero un hombre que también recibe la buena noticia de que su oración ha sido escuchada es decir Zacarías era un hombre de oración y un hombre que se dedicaba dedicaba probablemente su tiempo a la oración de nuestro Señor a esa relación con nuestro Señor y es él el primero que va a escuchar por la boca del ángel dos noticias la primera la noticia del nacimiento de su hijo y en segundo lugar la noticia del nacimiento de la llegada de nuestro Señor Jesucristo el nacimiento de la llegada de su hijo es bastante evidente dice el texto que hemos escuchado en el versículo 14 el ángel le dice te traigo una noticia que para ti va a ser de mucha alegría tú vas a tener un hijo y ya le indica o el ángel le da toda esa explicación de lo que será Juan Bautista el que será el precursor de nuestro Señor Jesucristo el que llevará a muchos hombres del pueblo de Israel a ese camino de conversión recordemos que Zacarías perdón Juan Bautista es aquel que comienza con la predicación el reino de Dios está cerca por tanto conviértanse y crean en el evangelio y muchos de aquellos que escuchaban a Juan Bautista predicar se convertían e iban a ser bautizados por el mismo Juan Bautista es decir era el ángel le da toda esa explicación de el nacimiento de su hijo de su hijo Juan Bautista a pesar de tener una mujer y a pesar de que ambos eran de avanzada edad yo me ponía a pensar ¿por qué el ángel le dice tu corazón ha sido escuchada? yo me pongo a pensar en Zacarías un hombre tal vez de 70 80 años de edad y un hombre pidiéndole descendencia yo hermanos con el respeto debido yo probablemente si yo tengo 80 años de edad yo no le voy a estar pidiendo al señor que me dé descendencia probablemente yo le voy a estar pidiendo al señor que me dé una buena muerte pero desde ahí a mí Zacarías me deja una idea que ese él es un hombre de esperanza pero fíjense que él también Zacarías recibe muy de forma muy velada el texto lo explica que recibe del ángel perdón el anuncio de la llegada de nuestro señor Jesucristo ¿por qué decimos esto? el versículo 17 lo dice irá adelante de él refiriéndose a Juan Bautista irá adelante de él el señor su Dios con el espíritu y el poder de Elías esto es importantísimo ¿por qué lo dice el escritor sagrado? porque en esa interpretación rabínica es decir los judíos antiguamente creían que el nuestro señor Jesucristo el Mesías esperado previamente a la llegada de nuestro señor Jesucristo vendría el profeta Elías como un precursor como para preparar la venida de nuestro señor Jesucristo para presentar al pueblo al pueblo de Israel a nuestro señor Jesús el ángel le está diciendo San Juan Bautista caminará con el espíritu y el poder de Elías lo que en el fondo el ángel está diciendo es que Juan Bautista el que caminará con el poder y con el espíritu de Elías es aquel en el cual el pueblo cree en el cual el pueblo cree que vendrá para preparar una llegada la llegada de nuestro señor Jesús eso es lo que le está diciendo el ángel pero si ustedes se ponen a pensar un poco cuál es la respuesta de Zacarías es una respuesta bastante incrédula es una respuesta hasta yo veo un poco de ingratitud en la respuesta de Elías en el versículo 18 nos dirá cuál es la respuesta de Elías Zacarías le dijo al ángel en qué en qué lo conoceré por qué yo si yo soy viejo y mi mujer ya es de avanzada edad el ángel le respondió yo soy Gabriel el que está delante de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva mira te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas porque no diste crédito a mis palabras las cuales se cumplirán en su tiempo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús aquí hermanos es donde yo quisiera detenerme un momento porque si bien Zacarías hermanos es un hombre de oración si bien Zacarías es un hombre que presta el servicio al templo si bien Zacarías como hemos dicho es un hombre que sigue los preceptos del Señor si bien Zacarías es un hombre de familia un hombre que mantiene su familia probablemente un hombre que ya con avanzada ha amado y ha aprendido a amar a su esposa Isabel a pesar de su estabilidad y a pesar de no tener descendencia y no tener unos hijos que en algunos momentos y para algunas personas le dan sentido a la vida de la familia a pesar de eso Zacarías es un hombre que le falta mucha fe tengo que decirlo de esa manera porque son las palabras y eso no lo digo yo eso lo dice el mismo ángel te vas a quedar mudo por no dar crédito a mis palabras Zacarías podría representarme a mí Zacarías le podría representar a usted es una mujer devota dice no es que esa mujer es una mujer de Dios esa mujer yo la miro todos los días para el templo esa mujer todos los días reza el rosario esa mujer todos los días yo la miro que ahí va a barrer el atrio del templo esa es una mujer que le dicen el salvador ha llegado y esa es una mujer que se queda como incrédula como ingrata y de alguna manera impávida o no se inmuta ante la llegada de nuestro Señor en efecto hermanos nosotros este tiempo de Navidad lo que celebramos es la llegada de nuestro Señor Jesucristo y eso debería ser buena noticia para cada uno de nosotros en efecto este tiempo de Adviento que estamos viviendo previamente debe ser un momento de preparación en el sentido de la conversión en el sentido del arrepentimiento en el sentido de la penitencia para preparar la llegada de nuestro Señor Jesucristo y que esa llegada sea una llegada gozosa que produce alegría que debe producir gozo que debe producir vida pero cuando uno mira las caras cuando yo miro la cara del hermano César en el espejo yo a veces me pregunto le digo César Zacarías será que en tu vida no se está produciendo el gozo que se debería de producir por la llegada de nuestro Señor Jesucristo y tú eres otro Zacarías que se queda como infávido que se cree que se quede como que se queda como incrédulo ante la noticia del ángel esa gran noticia de la llegada del Salvador de tener descendencia hermanos no produce nada en la vida del hombre eso es lo que está sucediendo en su vida si es eso probablemente usted se puede identificar con Zacarías en esa dimensión de la vida de Zacarías pero a mí me gusta porque Zacarías no se queda ahí no se queda únicamente en incredulidad Zacarías lo podemos ver después en el mismo evangelio según San Lucas al final del capítulo uno cuando la Virgen María visita a su prima Isabel y cuando le llegó el tiempo de dar a luz a Isabel esto lo encontramos en el versículo cincuenta y siete del capítulo uno del evangelio según San Lucas nos dice la palabra de Dios se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar fueron a circuncidar al niño querían ponerle el nombre de su padre Zacarías pero su madre tomando la palabra dijo no se ha de llamar Juan le decían no hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre y todos quedaron admirados al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios palabra del señor gloria a ti señor Jesús Zacarías hermanos es el hombre que no solamente se queda en la incredulidad recordemos cuando fue el momento en que Zacarías queda mudo en el momento de la anunciación del ángel de que su esposa dará a luz y cuando es el momento que recupera el habla lo recupera en el octavo día del nacimiento cuando lo iban a circuncidar a San Juan Bautista es decir que han transcurrido nueve meses probablemente hermanos y hermanas en esos nueve meses Zacarías tuvo mucho tiempo para reflexionar acerca del anuncio del ángel y ese anuncio del ángel provoca una respuesta de Fén Zacarías hermosa porque Zacarías es el que reitera su nombre será Juan así tal como el ángel se lo había indicado es la respuesta de aquel hombre que después del silencio después del momento de meditación después de meditar en las palabras en su corazón tiene una respuesta de Fén oye hermanos nosotros somos invitados a responder en este tiempo de Adviento desde nuestra fe en el sentido de creer en la llegada de nuestro Señor Jesucristo en el sentido de creer en el Mesías que llega a nuestra vida para traer salvación que llega a nuestras vidas que llega a su vida hermano y hermana para traer salvación vamos a pedirle al Señor que a la luz de esa palabra que hemos escuchado nosotros podamos tomar la misma actitud de Zacarías no quedarnos en la incredulidad no quedarnos solamente hermano en la ingratitud de Zacarías que como le decía el ángel tú no das crédito a mis palabras mire la palabra más fuerte del ángel tú no das crédito yo soy el ángel del Señor le dice el ángel Gabriel y le dice tú no das crédito a mis palabras yo he sido enviado a hablarte y tú no das crédito a las palabras que en el nombre del Señor vienen pero Zacarías posteriormente lo vemos con una respuesta de dejemos que esta palabra si hoy usted se encuentra en incredulidad hermanos dejemos que esta palabra penetre en su corazón penetre en mi corazón y que la palabra de Dios nos lleve a dar una respuesta de fe en este tiempo Amadísimo Señor hoy queremos agradecerte por tu infinita bondad y por tu infinita misericordia tú sigues hablando nos sigues hablando de formas sencillas nos sigues hablando por hombres y mujeres hoy día comparten también tu palabra con nosotros con nuestro párroco por el sacerdote aquel que nos proclama la palabra Señor por medio del celebrante por medio de muchas personas que hoy día por medio de las cuales tu palabra llega igual como le llegó a Zacarías probablemente en algún momento nuestra respuesta también es una respuesta de incredulidad es una respuesta de ingratitud y por eso te queremos pedir que tú provoques en nuestras vidas Señor lo mismo que provocaste en el silencio de Zacarías fuiste socavando en su corazón fuiste trabajando en su arma para que él un día pudiese dar una respuesta de fe como la dio en el momento de la circuncisión de su hijo San Juan Bautista queremos pedirte que tú provoques en este tiempo de adviento en el que vamos recorriendo y que vamos meditando en estos personajes que tú nos hagas y que tú provoques en nuestras vidas esas respuestas que tú esperas de cada uno de nosotros queremos hacerlo todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús y queremos despedirnos de este momento hermanos de compartir acompañados de nuestra Madre María ella que nos acompaña también durante este tiempo ella que es protagonista de este tiempo de adviento le dedicamos este Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén les agradecemos hermanos por habernos permitido compartir con ustedes esta hermosa palabra viva y les invitamos a que ustedes en siguientes emisiones nos puedan seguir acompañando y sobre todo seguir compartiendo con otros hermanos estos enlaces que también llegan por medio de las redes sociales les mandamos un abrazo y nos vemos a la próxima hasta pronto Chau